hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal tejidos con david en nuestra clase de hoy vamos a ver esta preciosidad y sobre todo hay algo que oculta esta hermosa flor miren qué bonito miren qué bello es un proyecto sumamente sencillo un proyecto sumamente fácil y lo vamos a aprender a realizar el día de hoy antes de irme no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales este proyecto se trabaja sumamente rápido y lo que vamos a utilizar en los materiales va a ser un palito de pincho el color de su preferencia utilice este colorcito azulito el verde y pues nada eso es lo único que vamos a necesitar para tejer este hermoso proyecto miren qué bonito queda escondida nuestra adita para hacer nuestra flor mágica o nuestra adita tejida en la técnica de crochet vamos a utilizar el siguiente material para ello voy a ponerla por acá que la verdad me gustó muchísimo vamos a necesitar verde en mi caso este verde limón yo en este caso la voy a hacer de color rojo así que vamos a utilizar rojito vamos a necesitar también un hilo claro yo tenía esta puntada que este es para darle lo que es la carita de nuestro proyecto vamos a necesitar también una aguja de crochet de 2 milímetros silicón caliente si tienen silicón frío pues silicón frío también vamos a necesitar un palito de brocheta para que ustedes puedan trabajar lo dicho es dicho esto vamos a iniciar con el proyecto miren qué bonita queda comenzamos con el primer anillo y vamos a tejer un total de 6 puntos 1 2 3 4 5 6 ahora dentro de este punto vamos a hacer un aumento de dos puntos en cada punto este es el lo básico de la migurumi de la cabecita que vamos a tejer para nuestro proyecto entonces 2 4 6 8 10 y 2 ahora teniendo listo esto vamos a tejer ahora un punto y un aumento entonces en el primer punto un punto en el siguiente vamos a tejer un aumento si ustedes quieren marcar ahí vamos a traer un marcador para que no se vayan a perder podemos marcar en esta parte de ahí entonces ahí marcaríamos yo voy a marcar con este de metal y ahora lo que vamos a tejer es ya tejimos el aumento ahora un punto un punto y un aumento un punto y un aumento y esto lo vamos a continuar en toda la vuelta bien ahora quito el marcador vamos a tejer dos puntos 1 2 puntos y un aumento si ustedes quieren poner el marcador lo pueden poner yo ya me acostumbré a trabajar sin marcador entonces va uno dos puntos y un aumento entonces esto lo continúo hasta llegar a esta parte de acá aquí se ve el aumento hasta ahí terminaría bien aquí estoy a punto de terminar la vuelta tejiendo el último aumento donde ustedes vean que tocan tres puntos ya no tejen más porque ahora vamos a tejer en línea recta entonces ahí sí yo coloco este hilo en la parte de enfrente para ir tejiendo las vueltas necesarias entonces para tejer nuestro proyecto vamos a seguir tejiendo ahorita estamos por la vuelta 1 2 3 4 hasta la vuelta número 8 vamos a volver nuevamente entonces vamos a ir tejiendo un puntito bajo en cada punto de base en cada punto que nos vayamos encontrando bien ya se tejió hasta la vuelta número 8 como ustedes pueden notar y ahora vamos a traer lo que es nuestro palito y yo voy a quitarle lo que esta punta porque no quiero lastimar no quiero lastimar entonces voy a quitárselo y con silicón caliente solo les dije que tejieran hasta la vuelta 8 porque faltan dos vueltas más antes de disminuir entonces vamos a colocar un poquito de silicón caliente esperar que salga ahí está entonces llegamos al final ahí sin tocar el tejido chicos sin tocarlo y vamos a introducirlo lo más centro posible lo más el centro posible ahí ven ahí entonces ahí esperamos que se seque y volvemos nuevamente bien y ahora en adelante vamos a tejer lo que sería con este palito entonces tienen que tener mucho cuidado ustedes para que no se les vaya a salir bien entonces como les dije vamos a tejer dos vueltas más de puros puntos bajos entonces tejemos vamos tejiendo así hasta tener hasta la vuelta número 10 en la vuelta número 11 vamos a disminuir entonces para disminuir es muy fácil vamos a tener dos puntos que está 12 y una disminución vamos a disminución vamos a disminuir tomando las dos hebras de enfrente nuevamente 1 2 disminución aquí tómese su tiempo usted para tejer su proyecto entonces una vez disminuido este punto vamos con este 1 2 disminución 2 disminución y ahí poco a poco a ir cerrando el tejido entonces 1 2 vamos a disminuir entonces tomamos siempre las hebras de enfrente volvemos a tejer dos puntos 1 2 puntos y disminuimos ahí está entonces perdón entonces ustedes continúan así hasta llegar al extremo de acá bien si pueden ver quedan los dos puntos que iniciamos antes de disminuir entonces ahora vamos a disminuir cada un punto entonces un punto una disminución en esta vuelta ustedes tienen que tomar en cuenta que van a rellenar la cabecita de la adita entonces vamos a tejer 1 y una disminución antes de que se cierre todo el punto porque después vamos a quedar con 6 puntos entonces antes de que se cierre vamos a rellenar para rellenar es súper fácil entonces ustedes ahí lo van a hacer yo lo voy a hacer tras cámaras para que ustedes puedan verlo entonces o puedan entenderme cómo lo voy a rellenar entonces ahí yo ahí ya estaría listo para rellenarme entonces toda esta parte de acá se va a rellenar bien aquí está el relleno yo lo meto desde acá arriba para que quede uniforme entonces yo estiro esto y con el mango de la aguja yo voy introduciendo 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 uniformemente para que el palito quede también céntrico entonces ustedes van a ir rellenando poco a poco hasta tener la cabecita ya uniforme una vez que tengamos ya uniformemente el tejido vamos a seguir continuando tejiendo un punto una disminución punto disminución punto disminución aquí está entonces si ustedes pueden ver aquí queda un punto y la disminución ahora vamos a hacer 12 16 disminuciones para que sólo queden los seis puntos que vamos a seguir tejiendo entonces una 2 3 4 5 y la última ahí está ahora vamos a tejer un punto sobre cada puntito antes de cambiar el color entonces aquí un puntito puntito porque esto sería como el cuello de nuestra hada no lo van a terminar toda la vuelta sino hasta donde ustedes vean que ya sería lo correcto para que puedan soltar lo que es el punto entonces yo voy a tejer dos puntos más vamos a tejer dos puntos más opa opa uno y dos ahí entonces hasta aquí yo termino y voy a traer mi nuevo color que en mi caso es el color verde vamos a iniciar uniendo ahora vamos a aumentar donde teníamos 6 vamos a aumentar ahora un total de 12 porque ahora vamos a tejerle lo que es el cuerpecito a la hada entonces aquí está 2 vamos a seguir así hasta tener un total de 12 bien ahora estos 12 puntos los vamos a tejer un punto sobre cada punto hasta tener cuatro vueltas contando con el aumento es decir con esta sería la vuelta número 2 tendremos un total de 12 puntos montados bien ahí tienen que tejer con paciencia ya que están tejiendo con un palito en el centro recuerde ahí va entonces vamos a seguir así hasta tener un total de cuatro vueltas ya se complementaron las cuatro vueltas ahora vamos a disminuir recordemos que vamos a disminuir un total de 6 puntos para llegar a un total de 6 1 otra vez recordemos que aquí es un poco complicado 2 3 en el cuarto punto vamos a rellenar ya desde ahorita mejor para que no se nos haya complicado rellenamos tal y como tejimos acá recordemos de ir disminuyendo llevamos 3 con esta serían 4 4 4 5 y 6 una vez teniendo listos los 6 puntos vamos a deslizar en el siguiente con punto deslizado y ahora cambiamos la temática a puntos altos para tejer los puntos altos vamos a ir aumentando entonces en el primer punto donde nacen las cadenas tejemos un aumento en el siguiente punto tejemos otro aumento y tejemos un total de 12 puntos tal y como se nos presentaron al principio entonces aquí están ven llevamos 4 así vamos a seguir trabajando hasta tener un total de 12 puntos montados para que la línea de cadenas no quede vamos a tejer el último punto aquí y en vez de tejer el punto deslizado en la tercera cadena lo vamos a tejer en el siguiente punto que sería este y ahí no aumenta sino que se pierden las cadenas subimos con tres cadenas nuevamente en este mismo punto y ahora vamos a tejer un punto y un aumento ya tejemos un punto ahora toca el aumento un punto y un aumento un punto un aumento en el siguiente un aumento y esto lo vamos a continuar hasta llegar al siguiente lado se finaliza en el tercer punto perdón en el punto alto no en las cadenas se suben tres cadenas ahora se tejen dos puntos y un aumento entonces dos puntos aquí están dos y un aumento ven ahí está entonces dos puntos uno dos y un aumento ahí está vamos a tejer el última vuelta de verde y para ello vamos a tejer tres puntos primer punto uno dos tres recordemos que las cadenas no se cuentan un aumento uno dos tres un aumento y esto lo continuamos hasta llegar al siguiente extremo miren ahí está lo que es la parte que va a tapar nuestra flor así vamos a finalizar con un punto deslizado y esto es lo último que vamos a necesitar ahora listo entonces acá podemos cortar la hebra sin embargo nosotros podemos hacer lo siguiente porque ahora vamos a cambiar de color esto solo es una idea verdad entonces antes de terminar el color verde ahí podemos traer nuestro nuevo color que en mi caso es este rojo en mi caso es este rojo como les dije pero es sumamente encendido encendido y aquí lo que vamos a hacer es deslizar un punto tomando todas las hebras ahí listo ahora lo que vamos a tejer para subir subir tres cadenas y para que esto no se estire vamos a utilizar una liguita yo la traje en color negro para que ustedes puedan ver cómo lo voy a colocar y vamos a colocarlo así bien entonces vamos a subir con las tres cadenas lazamos y vamos a tomar el punto junto con el punto y junto con este hilo y vamos a esconder y ahí vamos a tejer tres puntos ya llevamos dos tres el siguiente uno dos y tres si nuevamente en el siguiente uno dos tres ven nuevamente en el siguiente uno dos tres y esto lo vamos a continuar en toda la hilera tejiendo tres puntos altos en cada punto que nos vayamos encontrando esto va a ser un aumento de tres en cada punto bien y esto va a darle esa textura de cerradito para que quede cerrado en la parte de acá bien ya se llegó al final y ahora vamos a tejer un punto deslizado subiremos tres cadenas y vamos a repetir lo mismo en cada punto se van a tejer tres puntos de tejido bien bien entonces vamos a seguir así hasta tejer un total de puntos que serían tres en cada punto si esta sería la última vuelta porque después cambiamos a otro tejido uno dos y tres antes de seguir quiero enseñarles cómo es que queda la cola porque miren queda fruncidito y esto es lo que le va a dar este toque de que no sea que se abra el tejido de esta forma y eso no va a impedir que se abra el tejido bien entonces vamos a seguir así hasta tener el largo deseado de nuestro proyecto es decir esta vuelta de puntos altos bien ya se dio la vuelta completa de los puntos altos ahora vamos a cambiar y vamos a tejer lo que son puntos bajos entonces yo voy a unir acá con punto deslizado y vamos a tejer un punto un punto bajo y ahora dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas en el siguiente siguiente punto un punto bajo dos cadenas puntos bajos, cadenitas, solo dos cadenas, punto bajo entonces vamos a seguir así hasta continuar tejiendo toda la vuelta quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajo, punto bajo, perdón y dos puntos cadena y esto lo finalizamos hasta el final de la vuelta bien, ya se le dio toda la vuelta completa al trabajo ahora vamos a finalizar tejiendo dos puntos cadena y un punto deslizado en la parte del punto bajo inicial ahora vamos a cortar y este hilo lo vamos a esconder en el tejido bien, ahora vamos a formar lo que sería la parte de arriba del trabajo de nuestro proyecto entonces vamos a tejer el pelito para tejerle el pelito vamos a necesitar siempre el hilo color rojo y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de seis puntos bajos dentro del punto entonces vamos a iniciar tejiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ahora tejiendo los seis vamos a cerrar y vamos a tejer un punto o un aumento en cada punto y esto lo continuamos hasta tejer toda la vuelta teniendo un total de doce puntos en el mismo lugar es decir dos puntos en cada punto hasta tener un total de doce ahí está, doce puntos ahora se teje un punto y un aumento un punto y un aumento un punto y un aumento esto lo continuamos hasta llegar al siguiente extremo donde cambiaremos el motivo ahora por puntos altos bien, ahora cambiamos el tejido y vamos a tejer un primer punto deslizado en este punto y ahora subimos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once puntos y ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita nos van a tener que salir un total de diez puntos bajos ya que la cadena inicial no se cuenta bien, entonces van a ir tejiendo punto permítanme punto 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 otra vez el otro punto punto y finaliza ahora en el siguiente punto bajo un punto deslizado suben con once cadenas tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y ahora van a ir tejiendo punto punto y punto bien, tengan en cuenta ustedes que el tamaño del cabello o el pelo de la muñeca ustedes lo van a tejer acorde a su gusto y a su manera es decir, depende de los mechones de pelo que ustedes quieran poner, así les va a salir si, entonces van a ir tejiendo de la mismita forma hasta terminar hasta terminar entonces aquí deslicen y ahora aumentan cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y esto lo van a continuar hasta tener exactamente la mitad es decir, hasta acá, porque acá se tejen puntos altos bien, una vez tengamos ya el largo deseado vamos a tejer dos cadenas y vamos a tejer los puntos altos de lo que es el flequito entonces, primeros puntos altos segundo tercero cuarto quinto séptimo octavo y noveno bajamos con una, dos, tres cadenas punto deslizado y eso sería todo el punto o la cabellera de nuestro proyecto ahora ustedes esto lo van a pegar en la parte de la muñequita o del proyecto ¿cómo lo vamos a pegar? pues vamos a colocar la parte frontal o la parte de enfrente, miren ahí entonces aquí colocamos un alfiler uno en la parte de arriba y ahora vamos a ir colocando los puntos y los vamos a ir pegando poco a poco con silicón caliente bien, entonces yo voy a pegar esto justo, todo junto, junto luego tenemos que venir acá abajo porque tenemos que tejer el último motivo luego hacerle los brazos pegárselos costurarlos y finalizar entonces voy a pegar todo esto en la parte de acá bien, y así queda la parte de la cabellera de nuestra muñequita pelirroja bien, entonces esto quedaría de esta forma cuando se suspenda hacia arriba el tejido miren así miren, quedaría así el tejido y nos echaría de ver que hay una muñequita encerrada ahí ahí ven bien, con un poquito de verde vamos a formar lo que es el piquito de ahí entonces vamos a iniciar yo estoy trabajando ahora con un gancho más pequeño porque aquí es un poco estrecho este lado entonces aquí vamos a tomar desde abajo y vamos a iniciar uno, dos puntos cadena y vamos a tejer un punto alto miren, punto alto siguiente te estoy tomando estos puntos ven aquí punto alto bien, ya teniendo listos los puntos ustedes van a finalizar tejiendo un punto deslizado aquí ven deslizan y tejen un punto un hilo largo porque con ese van a unir ustedes bien para tejerle la carita miren como queda el piquito ya finalizado para tejerle la carita a ustedes pueden hacer yo acá se la hice con hilo si entonces para tejérsela con hilo ustedes hacen esta especie de ruedita medio circulito en la parte de acá centradito yo se los voy a tejer tras cámara pero ustedes tienen que verlo ahí que es súper sencillito súper fácil bien ya se cerró la parte de acá abajo y ya se le tejieron los ojitos a nuestra muñequita ahora vamos a pegarle lo que es el hilo y vamos a darle vuelta entonces para ello vamos a necesitar el hilo verde nuevamente y un poquito de silicón caliente entonces este lo vamos a colocar acá en la puntita y vamos a traer el hilo miren, entonces yo voy a darle vueltas vueltas, vueltas, vueltas me gusta que quede bien selladito esa parte para que no se eche de ver y ahora vamos a irle dando vueltas al tejido en todas las vueltas necesarias que quede selladito y por último tejemos los brazos para tejerle los brazos vamos a utilizar cuatro hebras de hilo y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico perdón, un punto cadena y ahora vamos a cambiar un poco la temática si entonces vamos a montar esta hebra de hilo hacia arriba y este lo vamos a pasar junto junto, ven montamos este hacia arriba y junto montamos este hacia arriba y junto el tamaño de los brazos dependerá de ustedes el largo deseado que les vayan a desear entonces aquí montamos este y cerramos juntos ven montamos este y cerramos tienen que pasar los dos recuerden para que quede bien el tejido ahí yo creo que este tamaño está perfecto bien entonces esto lo vamos a venir a pegar justamente acá justamente el otro también y yo voy a pegar los dos brazos y voy a costurarlos bien hemos llegado a la final de la clase del día de hoy espero y les haya gustado y si es así no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos tutoriales un saludo cordial y usted y yo nos veremos en el próximo video sin antes decirles Dios me los bendiga y que sigan tejiendo maravillosas ideas